Pues nací en Granada, en un cuartel de la Guardia Civil, mi padre era guardián. Y bueno, allí estuve hasta que, en la guerra, y mientras mi padre fue cabo, ascendió a sargento y ya hubo que dejar el cuartel. Entonces ya fuimos a vivir a un piso de la ciudad y allí pues estuve unos años, se murió mi madre, los dejó a mi hermano con dos años y a mí con cinco o seis, no me acuerdo, de la guerra de las bombas, los silbidos de las bombas. Eso me acuerdo. Me acuerdo que fue ella, me mandó mi madre, yo tenía siete años, me mandó a comprar algunos aliños para hacer un guiso, no, ya no me acuerdo. Y justo en ese momento, tocó la alarma y yo me salí corriendo, me dejé el dinero y lo que había comprado encima del mostradar. Y salí corriendo y me cogí un guardia, un guardia municipal y me llevó un portalón grande de una casa. Y allí estuvimos hasta que cesó la alarma, eso me acuerdo también. Yo me acuerdo de la gente corriendo por la calle. Yo me acuerdo de la gente corriendo por la calle. Luego allí pues nos fuimos al pueblo cuando se murió mi madre con mis abuelas y allí fui al colegio y estuve tres años más de guerra. El colegio era nacional, el maestro que era muy joven, tenía 16 años. Claro, a los mayores se los llevaron al frente y este chico había terminado y claro, se llevaron al mayor a la guerra y los jóvenes los llevaron a las escuelas. Luego me lo encontré una vez, porque fui a trabajar a Burgos. Fui topógrafo del patrimonio forestal del Estado y allí estuve hasta que me vine a Santander. Uy, era mucho, era una clase grande, porque había dos escuelas de niños y dos de niñas, cada una en un barrio. Y yo me acuerdo, son los míos. Era una plaza grande, estaba la escuela y salíamos a la plaza. Y las niñas estaban en otro pueblo, pero algunas veces se colaba algunas, pero no las dejaban. Bueno, eso lo he visto aquí en Numancia, en el colegio de mis hijos. Los niños a un lado y los niños a otro. O sea que... Ha tardado en cambiar. Mi abuelo era labrador. Y mi abuela estaba ciega, sí. Y cuando iba de la escuela le leía el periódico. Tenía que leer todos los días el periódico. Digo, y al abuelo también. Porque el abuelo no sabía leer. Pero fue... Porque apedreó al maestro y lo echaron del colegio. Como no había otro colegio, había otro pero no... Lo expulsaron del colegio. Y ya está. Eran unos seis o siete manos. Y todos eran claros. Todos sabían leer y sabían escribir. En fin. Tenía un nivel bastante... Bastante alto. Y él pues no... Y fue acá de ahí. Y... Un día le pregunté. Esta cosa que estaba un día hablando con él. Y le dije que... Que cómo sabía... Cómo sabía lo que firmaba. Y dice, me lo leía el secretario. Le puse muy serio. Digo, y... Dice, un hombre no engañaba a otro hombre. Un hombre se fiaba de otro hombre. Y lo que me leía, lo que me decía el secretario era lo que me leía. Así que... No se te olvide, niño. Bueno, bueno. Me llevaba a mi abuelo, pero no... Me llevaba en el caballo. Ahí iba a ver a la gente trabajar. Y me sentaba delante en la silla. Y me llevaba al caballo a ver como... Montefal Perú. Me gustaba trillar en la era. Mi abuela no me dejaba. Y siempre estaba... pendiente de niños. ¿Dónde están niños? A la era. Ia a buscarlos. Lo querían. Porque... Trillaban, trillaban los tipos. Y, claro... Se los pasaban pipas cuando yo me metí en la era. Me metí en la era, claro. Porque me dejaban... Ellos me dejaban subirme al trillo. Y mi abuelo también me dejaba. no, pero la abuela no quería. El abuelo fue un hombre, era guardia civil, fue teniente, pero tenía, tenía garra, y fue capaz de, fue guardia civil, fue teniente, y sin embargo fue otra serie de cosas, era director de un club de jubilados y tenía, era capaz de, porque en ese club había gente jubilada de muchas cosas, bueno, de guardia civil, del ejército, de hacienda, de, y bueno, yo he visto que la gente ha cambiado, yo que sí, que me he encontrado, me he encontrado, me he encontrado la gente que se lanza, ha cambiado de cuando yo tenía 20 años, ahora, que hay un montón, en la, en la sociedad, hemos cambiado un montón, tanto los hombres como las mujeres, antes, salía la gente a la calle, yo me acuerdo, yo tenía dos tías solteras, eran hermanas de mi padre, y salían todos los días, pues las criticaban, porque salían de paseo, por ejemplo, y anda, lo que pasa es que les daba igual, pero es verdad, salían unas cuantas personas, cuantas personas, cuantas señoras que salían a pasear y salían como las de los sombreros, porque ya no fuimos a Granada, y eso ya fue más complicado, porque iba y venía la gente de Almería, por ejemplo, de Almería venían los trenes, llegaba un tren lleno de gente y los volvían a subir al tren, a Almería, hasta el día siguiente que venían otra vez. Yo me acuerdo de, bueno, luego, cuando terminó, cuando terminó la guerra, estuvo, hasta que se estabilizó la, la ciudad de la, la vida, y luego, estuve también, luego ya pues, empecé el trabajo, fui topógrafo, sí, pues, recuerdo la Alhambra, por ejemplo, subíamos en el verano, subíamos todos los chicos a la Alhambra, me acuerdo que, que sufríamos, había dos sitios para subir a la Alhambra, subíamos, y allí estábamos en el verano, porque cualquiera paseaba por la calle, era el horno, sin embargo, la Alhambra con el bosque, pues, allí subíamos, con los chicos, ¿verdad? Con las chicas no, las pillamos desde lejos. Y todos los días, al retirarnos para casa, hacíamos la visita a la Virgen de las Angustias. Y siempre había alguien, hay, hay una imagen de la Virgen encima de la puerta, y me acuerdo de, siempre había alguien parado en la puerta de la iglesia, ahora ya no lo sé. Pues, salíamos a jugar a la calle, luego ya teníamos un grupo, me lo pasé muy bien también, porque éramos muy... Yo me acuerdo, en el barrio, lo mismo nos juntábamos los hijos del catedrático, que era por cera. O sea, fuimos fenómenos en ese aspecto. Yo recuerdo que encontrarnos luego alguna vez, alguno, y nos alegrábamos de vernos, porque, claro, habíamos estado unos años. Desde los 14, hasta los 25, que me fui a Urbos, porque, bueno, luego ya muchas veces, pues, ya cada uno nos fuimos a un sitio, y luego ya... Bueno, ya con otro de mis tíos, que era delineante, yo ya había estudiado algo en el dibujo técnico, y hasta que me fui a Urbos, pues, trabajé con el tío. Y luego ya en Urbos estuve hasta el 62, que me vine, que me trasladaron aquí. Yo tenía, vamos, yo tenía, cada vez que se hacía, se hacía una corta, por ejemplo, luego había que hacer, hacer un plano para volver a revolar, porque eran los mismos... En el mismo, se hacían parcelas, parcelas de ocho o diez hectáreas, en el Monte Corona, ¿lo conoces? Monte Corona es como el pasillo... Hanami... Y fui mucho, claro. Por el escudo, muchas veces. En Castro también estuvo, en Castro de Alés también hicimos, allí también hicimos trabajo de Montes. Aquí se hizo mucho, pero quemaron mucho también. Aquí se ha quemado mucho. Y ahora ya porque, no lo sé, porque no puedo ir, no voy a ir al Montes a verlo quemado. Pero se ha quemado mucho. Aquí al Montes no gusta. Ahí está. En el municipio había una, me acuerdo que en Burgos había una, luego dos, luego tres. Luego me vine aquí. Y aquí ya había más chicas, tantas chicas como chicos. Y ahora había más chicas que chicos. Sí, era una ingeniera. Sí. Era de las primeras que trabajaron. Además tenía mucha gracia porque hacía ganchillo. Cuando nos parábamos para hacer topografía, y se sentaba en una piedra y hacía ganchillo. A mí me hacía. Y a las mujeres del pueblo les llamaba mucho la atención aquella señora con botas, botas camperas. Y haciendo ganchillo. era hija de uno de los, de los ingenieros más antiguos de, del servicio, del patrimonio. Y ahora hay, hay, hay. Una vez que me llamaron porque querían algo, algo que había hecho yo que no, no lo sabía dónde estaba. Y es que no lo habían buscado. Y ya eran, fue una ingeniera la que me llamó. Claro, se han roto muchos esquemas. Ya no. 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 Ok. No quería, claro. Si no quería el, el director del servicio, no quería que fueran solas. Las mujeres, no quería que fuera por lo menos un guarda. Bueno, un guarda si hacía falta, si una de bien basta pues qué iba a pasar. No pasaba nada. Pero todo, todo. Castro los esquemas, romper los esquemas. Yo quise haber estudiado antes, pero me tenía que ir a Sevilla y no podía. Claro, mi padre era un oficial de la Guardia Civil, no me podía pagar unas clases especiales que eran las de Sevilla. Mi tío era catedrático de la Escuela de Sevilla, de Bellas Artes. Todos los años iba a Granada, porque vivía en Sevilla, tardó mucho en casarse, estaba soltero, pues se iba a Granada en las vacaciones. Fue profesor de dibujo, ese, por ejemplo, ese es un dibujo suyo. Eso lo hizo en un pueblo en Frías, un pueblo de Burgos, los chavales. Y estábamos en casa de otro tío mío que vivía en Burgos y me empezó a contar de eso. Entonces cogió una cartulina, cogió tinta china y cera y me hizo ese para que lo hiciera yo también. ¿Cómo? La técnica, enseñó la técnica. El albaixín de Granada. Ese lo hice al mismo tiempo que mi tío. Pero mi tío hizo un cuadro casi como metía por ahí. Y yo hice este. Vamos, lo hice al api. Lo hice en folio. Lo hice. Y cuando nació mi hija, la mayor, pues no nos fuimos a ninguna parte. Y entonces, cogí los dibujos y pinté ese. Pues tenía a Ana María a cincuenta. Es que yo creía, vamos, creía que la Semana Santa iba, es que bajó, es un bajonazón. Vale mucho dinero también. En fin, hay una serie de cosas. Y se quedó. Y entonces pensé, digo, la Semana Santa se va a acabar. Pues entonces, le voy a hacer un paso de una virgen, que era de Granada, para cuando sea mayor, que se acuerde, que vea cómo era la Semana Santa. Y yo empecé uno y llevo sesenta. Porque no se acababa, al contrario. Pues bueno, con patas de modelar. Y luego pintado. Y los pasos de cartulina, de colores. Y cada uno procuró acogerlos de un sitio. Porque son reales. O sea, no me lo había inventado. Estos son de la Guardia Real. Los coraceros de la Guardia Real. Estuvimos un día en Madrid. Y nos encontramos por la calle Alcalá. Iba el escuadrón. Hice una foto. La exposición la estaba haciendo en la parroquia, en el salón. Me dejó cura en el salón, para que lo fuera haciendo todos los años. Ya se murió cualquier hombre. Santa María Reparadora. A ver si el año que viene me dejan ponerlo. A ver si ya los bichos han ido. Mientras trabajaba no podía pintar, porque tenía que trabajar. Y en cuanto me jubilé, dije, ah, pues esta va a ser la mía. Hice un montón, vamos, tengo un montón de cuadros hechos. Lo que pasa es que todo el mundo me dice que exponga, pero no quiero. No, vamos, no quiero. Es que me parece que no, porque he visto muchas exposiciones y no me gustan. He visto hablar en una exposición, por ejemplo, como si estuvieran en el mercado de Torre de la Vega. He visto a la gente que no. Y además, para venderlo, soy incapaz de venderlo. O sea, yo soy incapaz de decir, esto vale tanto. Y tengo, tengo todavía, gama de luchar. ¿Qué hago? Pintar. Es lo que quise hacer. No lo pude. Tendría que trabajar y entonces no podía pintar. No puedo Federico. No puedo pintar. Si, si. Caleta. Levant suspect. Leo. Levant опыт. No puedo pintar. Ceükjito. Tenemos unos metros de longitudinton. Terende una menor cantidad de test por medio Lightroom. No puedo. Ponerle Has. Gracias.